Muy buenas tardes, mi nombre es Dani Moreno, estudiante de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Actualmente estoy haciendo la práctica en San Andrés Islas, en Hotel de Portobelo. Pues básicamente el video es para contar la experiencia del primer mes del informe inicial. Esta es una empresa que se llama Hoteles Portobelo y tiene tres hoteles. En el que estamos actualmente es el Hotel Portobelo Beach, hay otro que se llama el Portobelo Plaza y otro que es el Portobelo Boulevard. En estos básicamente nosotros venimos a realizar un proyecto que es el crear un comité de apoyo para la mejora y reestructuración de los procesos de los tres hoteles. Básicamente nosotros somos como un apoyo para las distintas áreas en las cuales tenemos que identificar las falencias, problemas y posibles procesos que hay por mejorar o por crear. Al mismo tiempo trabajamos directamente con la parte administrativa o con los colaboradores de la parte operativa. Lo que realizamos es mejoras y apoyo en general a los distintos procesos que hay en el hotel. En el caso de nuestra práctica nos ha ido muy bien. En nuestro caso nos dan alojamiento y las tres comidas en el restaurante principal aquí y por ser un contrato de aprendizaje también nos pagan un salario mínimo. Al mismo tiempo es una oportunidad muy bonita para aprender tanto de nuestra carrera y saber cómo aplicarlo aquí como de conocer la cultura de otra región como lo es las Islas de San Andrés. Básicamente eso es todo, toda nuestra experiencia en este primer mes. En Aysen también tenemos que rendir como informes mensuales de nuestra gestión aquí con la parte administrativa y ya.